mil competidores. Se trata de un ciudadano brasileño de iniciales LBDS de 64 años. Según informó la policía subrayado, el hombre cayó desvanecido después de cruzar la meta en la Rambla General Artigas y Las Pocas y entró en convulsión. Fue atendido por una emergencia médica donde se le diagnosticó paro cardiorespiratorio. Y en Uruguay en los últimos años murieron 5 personas en competencias de este tipo de características. Ayer, a 100 metros de la llegada de la tradicional corrida San Fernando, murió un corredor brasileño por un paro cardiorespiratorio. En enero de 2013, cuando se disputó una nueva edición de Entrená tu corazón, un hombre de 31 años murió en Piriápolis víctima de un ataque cardíaco. Los médicos intentaron reanimarlo por más de una hora sin éxito. En 2012, en la tercera edición de la carrera callejera 7K, organizada por la Fundación Diabetes Uruguay, murió uno de sus participantes por un paro cardíaco. En 2008, en la 10K de Reebok, murió un hombre de 35 años de edad por otro paro cardíaco. En 2007, en la quinta corrida de San José, falleció un hombre de 55 años que se inscribió como corredor libre. También perdió la vida por un paro cardíaco. Consultamos al representante de la agrupación de atletas del Uruguay sobre el perfil de las personas que murieron en estas competencias. Se ha dado varios de ellos, o personas obesas, o personas hipertensas, o personas generalmente que son a matar, que es el primer día que corren una carrera, se anotan, piensan que están preparados para competir. La adrenalina a veces en la competencia nos juega en contra porque estamos corriendo por encima de los estándares al cual entrenamos, capaz que no estamos capacitados para tolerar ese esfuerzo en ese día de la carrera. Y sumarle que ayer eran 30 grados lo que hizo el Maldonado. Yo creo que a veces hay que tener mucho cuidado, mucho respeto sobre el físico, sobre el cuerpo. Hay que conocerlo para saber hasta dónde damos, ¿no? A veces hay mucha inconsciencia. El decir que estamos preparados para correr 10 kilómetros. Correr 10 kilómetros no es algo participativo, también es competitivo. Es una distancia que está muy de moda, mucha gente está corriendo. Y siguiendo en el tema, los médicos hacen una serie de recomendaciones a la hora de inscribirse en competencias de estas características. Antes de realizar este tipo de competencias hay varias cosas que se tienen que tener en cuenta. Un chequeo médico correspondiente, además de lo que son las patologías previas que cada uno puede llegar a tener. Es por eso que la conciencia de cada uno es lo más importante en este tipo de situaciones. Lo que hay que tener en cuenta, primero los factores interésicos en la persona, es decir, factores predisponentes. Por ejemplo, ¿cuáles? Los cardiovasculares, hay contraindicaciones absolutas para hacer este tipo de actividad. Algún tipo de afección respiratoria, cardiovascular. Algún otro tipo de afección, digamos, sistémica, insuficiencias. Algún tipo de medicación. Es muy difícil cuando existe una actividad tan amplia, con un rango de corredores tan importante, llevar un control más o menos importante sobre la cuestión. De hecho, también hay otros factores. Porque es una carrera que se hace en una fecha después de un fin de semana, en una fecha de distensión. Hay que tener en cuenta el descanso, hay que tener en cuenta la buena alimentación, hay que tener en cuenta la buena hidratación. Nosotros a nivel profesional, tenemos el concepto de entrenamiento invisible. Es decir, la persona no solamente entrena en el momento que está entrenando para la actividad física específica, sino que debe descansar bien, se debe alimentar bien, se debe hidratar bien, no debe consumir alcohol, no debe consumir drogas. Es una carrera que además se hace en una fecha con mucho calor, con mucha temperatura. No sé en ese momento la humedad que había, ¿verdad? Pero sí, hay un montón de factores que en una actividad masiva como esa es difícil de controlar y depende mucho del tema individual, es decir, cómo la persona se presenta a esa competencia. Además, desde la Asociación de Atletas del Uruguay, se recomienda realizar entrenamientos con personal calificado. Yo sí lo que recomiendo es que tengan un entrenamiento saludable con entrenadores, que hoy, insisto, son unos cuantos en todo Montevideo, en todo el país, que nos den una rutina de cómo entrenar, de cómo alimentarnos y paralelamente hacer unos chequeos pertinentes para saber si estamos aptos o no. A veces ha pasado de que mucha gente se ha hecho electros, se ha dado cuenta de que tienen soplos en su corazón y no están aptos para correr ni 5 ni 10 kilómetros. Eso es fundamental. Para anotarse a estas competencias no se requieren certificaciones médicas específicas y cada participante debe firmar una documentación donde se hace responsable de las posibles consecuencias. Presenta el siguiente.